La princesa Leonor se convertirá algún día en la reina de España y, debido a esto, es más que evidente que la joven ha logrado, en muchas ocasiones, opacar a la infanta Sofía. El rey Felipe y la reina Leticia se han esforzado para que Leonor y Sofía de Borbón reciban la misma educación y atención. Sin embargo, en el futuro, sus hijas deberán tomar caminos por separado. La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a los reyes en su gira solidaria. Este año logramos ver a las jóvenes más involucradas y presentes en los actos oficiales de la corona. La familia real, que actualmente, se mantiene trabajando para recuperar la imagen de la monarquía. Aún se mantiene la incertidumbre de conocer si la heredera al trono continuará con sus estudios en el extranjero, o si contará con formación militar. El gobierno tiene en sus manos la educación de la futura monarca, mientras que Doña Sofía podrá ser autónoma de sus decisiones. La princesa Leonor y la infanta Sofía en Oviedo El documental de Amazon sobre Leonor, desveló que las nietas del rey Juan Carlos son grandes compañeras. Las futuras líderes practican lenguas adicionales al español, francés y catalán, además de contar con formación protocolar. Pero, a pesar de ser criadas bajo el mismo techo, las hijas de los reyes son completamente diferentes y eso lo podemos apreciar en su manera de vestir. Podemos recordar sus outfits del pasado 12 de octubre. La infanta Sofía y la princesa Leonor en un acto oficial. Mercados desveló que la princesa de Asturias tiene una formación semipresencial, mientras que la segunda hija de Leticia Ortiz está obligada a asistir al colegio durante toda la semana. Pero esto sería lo único que las diferencia en la zarzuela. Las nietas de la reina Sofía tienen prohibidas las chucherías pasarse la hora de dormir y además les controlan el acceso a internet. La infanta Sofía y la princesa de Asturias La infanta Sofía y la princesa de Asturias